Bien, eso es lo que no se debe hacer, este canijo quiere rebasar creo que en curva, va muy pegado de aquel lado de la curva, debes agarrarlo en medio porque el que viene para allá de la fuerza centrífuga nos lo pega, entonces tú debes de viajar no tan pegado a la línea, nadie debe de ir, si no pegado pero por lo menos más alineado al centro del carril. No rebasa, no deja ver, y sigue ahí, fíjense que de esta zona de Papantla pues son los famosísimos voladores de Papantla que son a nivel mundial, además de famosos, vienen siendo ya reconocidos como, mira el Instituto Politécnico Nacional, son reconocidos como, como se les dice a estos señores, así como Alina reconoce como un vestigio histórico, un vuelo mágico, ves que ahora hay muchas mamas haciendo eso, miren, ese señor que se, se está alineando a la, a la derecha nos permite rebasar a pesar de que hay doble, doble raya, la idea de pegarte por ejemplo aquí así a, al acotamiento, es una señal de que puede rebasar, a lo mejor no rebasas sobre el otro carril, sino rebasas sobre tu mismo carril, y bueno, en una zona donde no hay riesgos, pues puedes, puedes realizarlo. Ah, pues si les decía, la UNESCO ha denominado a los curadores de Papantla, y su rito ese que hacen en el palo, es el levado donde se descuelgan, como un, como un patrimonio de la humanidad, es ampliamente reconocido mundialmente, es un patrimonio histórico, pues bastante, ponderante aquí, yo creo que de Veracruz, eso y el Son Jarocho es, lo más importante de la zona, el tema de los brujos, por ejemplo de Cantemaco, podría ser el, el otro, somos reconocidos porque hay muchos brujos en esa zona, bueno, hay en todos lados, no, pero, ahí ha agarrado fama en la zona de Cantemaco, miren, seguimos aquí, esa es otra desviación, esa desviación hacia allá, te lleva igualmente a, a Papantla, hacia la izquierda, y hacia la derecha, pues vamos, rumbo, rumbo a Poza Rica, y a Coaxintla, ¿no?, que ahorita mi siguiente destino es Coaxintla, vamos a ver, ahí hay unos monumentos, si se vean, al fondo, a la izquierda, hay unos monumentos, si se vean, al fondo, a la rotonda, vas a Papantla, si te vas a la derecha, te vas a Poza Rica, nosotros nos vamos a la derecha, ahí hay una planta de la CFE, y podemos entrar a la zona de curvas, pero si se fijan, es una carretera muy, muy, muy tranquila, ¿no?, no le veo yo problemática para su manejo, hay ranchitos, ya empecé a ver otra vez ranchitos, hay unas avestruzas, creo ahí, ya muy grandes, parece una avestruz, ah, por cierto, hay en Gutiérrez Zamora, en Gutiérrez Zamora, y también en una gasolinera que está, creo que es después de San Rafael, ya está casi llegando a Martínez de la Torre, en esas gasolineras, el dueño es aficionado a tener animales exóticos, entonces tiene ahí, adaptado a una especie de mini zoológico, donde puedes disfrutar, a ver si les puedo pasar algunas imágenes, porque tengo imágenes, de esos lugares, y si no, pues visitan mi canal, creo que he publicado, he publicado, tienen venados, tienen pavos reales, tienen ponis, en algunos casos, que otra cosa tienen, no recuerdo todos los animales, pero, si, la verdad que ese señor, pues da, aparte de, de tener, su hobby, de, coleccionar animales exóticos, lo, permite que la gente, que va a sus gasolineras, pues tenga un esparcimiento, aparte de que compra ahí, en la tienda de conveniencia, llena de gasolina, pasa al baño, pues aparte puede admirar, de estos bellos animales, que la verdad, yo he pasado, y, he, he logrado obtener, unas bellas tomas, no, de estos animalitos, muy, muy, muy divertido, pasar ahí, y, poder disfrutar, de un mini zoológico, mini, porque realmente, son poquitos animales, pero son exóticos, entonces, la verdad, no los ves en cualquier, patio de casa, de vecindad, miren, seguimos, en la zona, de curvas, ahorita está, imperando la sombra, hay una nube, muy grande, sobre el sol, lo que está haciendo, que, tengamos bastante sombra, que eso es importante, porque, prácticamente, todo el camino, ha venido con sol, y ahorita, está muy tranquila, la cosa, miren, el puente, Cachiquín, Cachiquín, que es el, 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 Seguimos, seguimos andando, si, voy a publicar, video por video, así como fui cortando, para no saturar, ni teléfono, ni saturar, un video, de miles de minutos, vamos a tener videos, entre, tres, y quizás, diez, doce minutos, van a ser varios, pero en el podrás, conocer, todo lo que viene siendo, la carretera, de Veracruz, a, a, a Poza Rica, y estamos prácticamente, muy cerca, de nuestro destino, y, eh, pues, con esta mena plática, que te voy llevando, pues, podrás, tener algunos tips, de donde pararte, a desayunar, donde pararte, al baño, donde pararte, a comer, donde comprar, chucherías, es porque, hay veces, que, te han venido, de fucherías, los chavos, o las muchachas, y, tú puedes parar, para disfrutar, de un buen dulce, como les comentaba, inclusive, esta carretera, que es federal, está, está prácticamente, bien, bien, mirad, si hay detallitos, que tiene, miren, pero aquí, está, esos puntos, dedos, significa, que, por lo menos, rellenan, los óleos, que, que de repente, se, se pueden hacer aquí, en esta zona de lluvia, porque ahora si, nos ha llovido bastante, pero no ha, fíjense, a pesar de, de esas lluvias, no se ha podido, llenar, el nivel normal, del mar, de los ríos, de las lagunas, seguimos, con falta de agua, a ver, que va a ser por acá,